Ahora sí, chiquillos, a todos los que nos han saludado, primero que todo, buenas tardes. Hoy día, 22 de julio, vamos a trabajar en el dossier. El objetivo es el número 8. Les recomiendo que tengan tanto el dossier, una calculadora y el cuaderno a mano. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver ahí. Ya, chiquillos y chiquillas, nosotros en las dos clases anteriores, la clase número 6 y la número 7, estuvimos viendo dos maneras de calcular porcentaje. Como bien dice ahí, hay diversas maneras de calcular porcentaje, pero siempre debemos llegar solo a una respuesta. Y la recomendación, por parte mía por lo menos, es utilizar la estrategia que ustedes consideren más cómoda y más sencilla para calcular. ¿Ya? En este caso, son solamente ejercicios de la A a la F. Así que vamos a ir viendo las dos maneras de resolverlo. Vamos a dejar tanto la regla de 3 y los decimales para que veamos si realmente es lo mismo. ¿De acuerdo? Persona que tenga dudas, consultas, vaya haciéndomelas ahora. ¿Ya? Chiquillos, yo no me voy a enojar porque me pregunten. Pueden bombardearme con preguntas y aún así yo voy a responderles. ¿Ya? Siempre y cuando... Ojo con lo siguiente. Siempre y cuando hayan prestado atención en las clases. Obviamente, yo puedo dar todo de mi parte, pero ustedes también tienen que poner una parte. ¿Ok? Entonces, aquí yo dividí eso en dos solamente para escribir regla de 3 en una y el otro decimal. Próxima semana, chiquillos. En uno de los días vamos a revisar la prueba para que vean en qué se fueron equivocando. Y la siguiente clase es solamente ejercitar porcentaje. ¿Ya? Ya, chiquillos. ¿Quién se atreve a hacer la letra A? ¿Yo? Ya, a ver. Cuéntame, ¿cómo lo vas a hacer? El decimal. Ya, el decimal. ¿Qué hago primero entonces? Con dividir. Ya, ¿cómo voy? ¿Qué divido? Dividir los cientos en cien. ¿Ese es el porcentaje o es una cantidad? Espera que me confundí. Ah. Ya, les voy a dar una pista a todos y todas. Aquí, en este caso, ¿se está dando un porcentaje o se está dando una cantidad? Cuantidad. Una cantidad. ¿Puedo usar la manera con los decimales? No. No. ¿Cuál debería usar, Sofía? La regla de 3. La regla de 3. En este caso, aquí ya directamente le estás diciendo, no pueden aplicar el decimal porque no sé cuánto es. Ok. Ya. ¿Cómo sería con regla de 3, Sofía? En hacer una tabla de... ¿De 2 por 2? Ya, de 2 por 2. Uh-huh. Ahí está mi tablita de 2 por 2. ¿Qué datos voy a anotar entonces? ¿El 200? Ya, ¿dónde lo escribo el 200? ¿Arriba o abajo? En cualquiera. Ya, ok. Déjame hacer una tablita, uno más grande. Solamente para dejar ordenado. Ya, no te preocupes, es lo mismo. Aquí vamos a colocar cantidad. Y acá, porcentaje. Ya. Voy a colocar el 206 entonces. Y acá abajo, ¿qué escribo? Mil. Mil. Ya. ¿Qué escribo en el lado de porcentajes? En el mil, 100%. Ya. ¿Y en este? En este. ¿Qué debería escribir ahí? X. Una X. Ya, una X. Muy bien. ¿Qué sigue? Después, multiplicamos en diagonal. En diagonal. O sea. 200 por 100. Ya. Vamos a dejarlo marcado entonces. S por S. Multiplicación. Dame un segundito que no sé qué le pasó. Ahí. 200 entonces, por 100. Ajá. Ok. ¿Ya? ¿Luego? Da 20.000. 20.000. Y 20.000 lo dividimos por mil. Ya. 20.000 dividido en mil. ¿Cuánto me dará eso, Sofía? 20. 20. Muy bien. Entonces, ¿qué porcentaje es 200 de mil? 20. Por ciento. Entonces, colocamos X igual 20. Bien, Sofía. Súper bien. Ahora les voy a mostrar un pequeño truco también, chiquillos, para hacer esta división. Ustedes, cuando los que vayan llegando atrasados recuerden escribir su nombre en el chat. ¿Ya? Es porcentaje. O sea, perdón, es un por. ¿Ya? Es la multiplicación. Cuando usted está dividiendo, chiquillos, chiquillas, yo puedo hacer lo siguiente. Puedo ir borrando ceros. Le borro un cero aquí. ¿Ok? Le borro un cero. Acá. Borro un cero aquí. Y borro un cero acá. Luego borro un cero aquí. Y borro un cero acá. Si se van dando cuenta, la división quedaría en 20 dividido en 1. Y 20 dividido en 1 es 20. Llegué al mismo resultado. ¿Ya? Eso es para que sepan otra manera de dividir. Sobre todo si tienen los ceros. ¿De acuerdo? En este caso, como bien le dije a Sofía en un comienzo, no se puede aplicar la manera decimal porque no puedo calcular el decimal teniendo solamente dos cantidades. Necesito por lo menos un qué. ¿Qué? 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 lo menos necesito tener un porcentaje, chiquillos. Por ejemplo, en este caso, la letra E puede hacerlo de la manera decimal. Caso contrario, solamente tengo que aplicar regla D3. Ya, sigamos entonces, letra B. Es que tengo como en el truco que nos dio para dividir, ¿hasta cuánto yo sé que puedo borrar los ceros? Tengo que ir borrando un cero con otro cero. Por ejemplo, si en este caso eran 20.000 y 1.000, yo voy borrando un cero en el mil, un cero en el otro, un cero acá y un cero acá, será ya, no será ya. Hasta que se acaben los ceros en algún lado y ya no puedo seguir quitando. Ahora sí. Ya, ojo, solamente funciona con los ceros, con ningún otro número funciona. Ojo con eso, chiquillos. Eso es importante, escríbalo en su cuaderno, en el dossier. Solamente funciona el truquito que acabo de enseñarles con los ceros, ninguno más. Ya. Bien, veamos, letra B. ¿Quién quiere hacerlo? ¿Yo? Ya, dígame. Eh, ya lo que tenemos que hacer es hacer la tablita. Ya, hacemos una tablita. Y ahí va cantidad y al otro lado va porcentaje. Ok. Ok. Acá, ¿qué escribo entonces? Ya, ahí hay que poner el 30. Ajá. Y abajo. Y ahí el 150. Ok. Ahora, ¿qué escribo en los porcentajes? Eh, el, en cualquiera de los dos va la X. No, no, en cualquiera de los dos. Ojo ahí. ¿En cuál de los dos? A que es 30 de 150. El 30. En el, al lado, ahí, no a la X. Ya. Y abajo. Y abajo el 100%. Bien, ahí sí. Ojo con eso, chiquillos. No se les puede olvidar que, normalmente, cuando les muestran aquí, el número más grande es el 100%. 100%. ¿Ya? Muy bien. Sigamos. ¿Qué hacemos ahora? Ya, ahora hay que ver qué número dividido en 30. No. Eh. Ya, eh, a ver. El, el, el 30 hay que dividirlo en 100%? ¿O no? Hay que dividirlo en 100 o hay que, ¿qué se hace con los números que están cruzados? Mmm. Multiplicarlo. Lo multiplico. Al tiro explico la duda, por si acaso. Ya. ¿Esto qué haría? 30. 100 por 30. Ajá. ¿Eso es igual? A 3.000. 3.000. Ok. ¿Y ahora qué hago? Ahora, ese hay que dividirlo en 150. ¿50? Ya, lo divido en 150. ¿Y eso me va a dar? Eh, 150. Da 20. 20. Y ese, eh, eh, y la X es el 20. X es igual. X es igual al 20. 20. ¿Qué? Eh, 20%. Por ciento. Muy bien. ¿Lo hice bien? Súper bien. Sí. Yay. Súper. Ya, veamos. Eh, me estaban preguntando por qué el 150 es el 100%. Eh, consideren esto, chiquillos. Recuerden que ayer, no, no ayer. Eh, la clase anterior estuvimos hablando de que un 100% equivale a una totalidad. ¿Ya? O sea, a una cantidad cualquiera, pero es una manera de describirlo. Y el ejemplo que di en la clase anterior fue el tema del dinero de la FP. ¿Recuerdan cuando dijimos que sacaban un 10% de una cantidad mayor? Entonces, la cantidad mayor, la cantidad más grande, es su 100%. ¿Ya? Más que nada por eso. Entonces, además recuerden que yo dije que hay datos que son textuales, como el 30 y el 150, y hay otros que están implícitos, o sea, que son de deducción. En este caso, ¿cuál de los dos datos era más grande? ¿El 30 o el 150? El 150. Y ese equivale al 100%. ¿Ya? En el caso de la letra A, entre el 200 y el 1000, ¿cuál es más grande? ¿Cuál es más grande, el 200 o el 1000? El 1000. El 1000. Entonces, el 1000, al ser más grande que el otro, es el 100%. ¿Ya? ¿Vamos bien? Sí, no se preocupe. Pregunte, dude, todo lo que quiera. Si yo no me voy a enojar, prefiero que pregunten. Ya, adiós ese, porque tampoco se puede hacer de la manera decimal si no tengo el otro porcentaje. Veamos la letra C. Profe. Dígame. ¿Puedo hacerlo o no? ¿Ya? ¿Sí? ¿Qué hacemos con la letra C? Primero hay que hacer la tablita. Ok, déjame dibujar la tablita entera primero, ahí, para dividir eso. Y acá dibujamos la tablita. De 3 por 3. De 3 por 2. Acá ponemos... ¿Cantidad? ¿Ya? Y porcentaje. Y porcentaje, ok. Ahí iría el 12. Ok. ¿Aca al lado? La X. No. 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 Fíjate, ¿qué dice ahí en el encabezado? Que eso tenía... No, en eso me dudé, pero dije no, debo ponerlo. Ya, dice de qué cantidad... Tenía dudas ir al 4 por ciento. Ya. ¿Es o no es el 4 por ciento? Sí, es el 4 por ciento. Exacto. Porque ahí mismo dice, ¿de qué cantidad 12 es el 4 por ciento? O sea, ya me dice que eso equivale al 12 por ciento. Ya. ¿Qué otro dato puedo colocar? Abajo del 12 podría ir 100. ¿Por qué 100? Por ser el máximo. Ya, pero ¿conozco esa cantidad máxima? Y... ¿O solamente sé que algo es un 100 por ciento? Algo es un 100 por ciento. Ya, entonces, ¿dónde tengo que colocar ese dato? El del 100 por ciento, ¿dónde lo coloco? ¿En la cantidad o en porcentaje? La cantidad. El 100 por ciento, ¿dónde se coloca? ¿En cuál de las dos columnas? En la columna izquierda. ¿Izquierda o derecha? Izquierda. O sea, aquí. Ahí. Ya, ¿aquí coloco el 100 por ciento? Sí, ahí coloco el 100 por ciento. Ya, ¿y cuánto es el 100 por ciento? ¿Qué cantidad? Ahí no sabría cuál es. Ya, ahí te pillé. El porcentaje del 100 por ciento va aquí. Y la equipe de mi profe. Usted dijo que casi siempre va al otro lado, porque casi siempre es para el otro lado del mayor número. Exacto. Pero en este caso, ojo con lo que voy a preguntar. En este caso, ¿yo conozco la cantidad máxima o conozco solamente que esa cantidad máxima corresponde a un 100 por ciento? No sé si se entendió la pregunta. Yo sé que hay algo que vale 100 por ciento, ¿cierto? ¿O no? Bueno, pero sé qué cantidad es, qué número en concreto. Como por ejemplo, arriba dice el 12 equivale al 4 por ciento. ¿Sé cuánto es 100 por ciento en cantidad? No. Entonces, en ese caso, así quedaría establecido. La cantidad aún la conozco, pero sé que eso equivale a un 100 por ciento. No sé si se entiende la explicación. Yo lo entendí, a la mitad. Ya. La idea es que si no me dan la cantidad total, yo tengo que dejarlo como una X y esa X equivale al 100 por ciento. Ahora, una cosa así, chiquillos y chiquillas. La X puede ir en cualquier lado. Y eso lo dejamos claro el otro día. Lo que sí es que esta cantidad 100 por ciento es la única que va a estar siempre presente en su tablita de la regla de tres. Siempre. ¿Ya? Porque ese dato es el que necesitan para sacar todo esto. Bueno, Martina, usted hace la letra D. Ya, continuamos. ¿Qué hago después de esto? ¿Cuál es el...? ¿Yo? Ya, continúe. Ya, lo que hay que hacer es dividir el 12 en 100. ¿Dividir el 12? No, el 100 en 12. Ya, multiplico o divido. ¿Qué es lo primero que hago? El... Multiplicar. Multiplicar. El 12 por 100. El 12 por 100. Ya, 12 por 100. Ojo con eso. Se multiplica primero y después se divide. Da 1200. Ya. 12 por 100. Igual a 1200. 200. Y ahora eso hay que dividirlo en 4. Y esto lo divido en 4. ¿Cuánto me dará eso? 300. 200. Entonces. Entonces la cantidad que falta ahí es el 300. Exacto. Exacto. Ahí sí. Súper bien. ¿Ya? En este caso, chiquillos, yo les fui mostrando ejemplos donde el primero, la letra A y B, consiste en sacar un porcentaje a partir de una cantidad. ¿Ok? En la letra C y D, lo que hago es darle un porcentaje y a partir de ese ustedes calculen el 100%. La cantidad que equivale al 100%. ¿Ya? En este caso, súper bien. En este caso, tampoco se podría aplicar lo de los decimales, chiquillos. Si se fijan, tenemos el 4%, pero el 4% ya sabemos cuánto equivale. Entonces tampoco nos serviría mucho el de los porcentajes. O sea, el de los decimales. ¿Ya? ¿Quién me había dicho que iba a ser la letra D? ¿Quién me había dicho que iba a ser la letra D? ¿Quién me había dicho que iba a ser la letra D? ¿Quién me había dicho que iba a ser la letra D? Ya, Martina, dígame, ¿qué es lo primero que hago? La tablita. La tablita. Infaltable nuestra tablita. Ahí está la tablita. Vamos a colocar, ¿qué cosa? En cantidad viene el otro porcentaje. Bien. Ya. ¿Qué cantidad escribo primero? 57. Ya, eso es 57. ¿Cuánto equivale en porcentaje? 10%. 10%. Súper bien. ¿Sé cuánto es el 100%? ¿Sí o no, Martina? ¿No? Sí. No. No lo conozco. Voy a poner una letra, la X. Ahora, no, para no ser tan fome vamos a colocar una M. Una letra distinta. ¿Y eso va a ser? ¿Qué otra cantidad me falta? 100%. 100%. 100%. Bien. ¿Ahora qué hago, Martina? El 57%. Ya. 57%. ¿Cuánto es eso? 5.700. 5.700. Bien. ¿Y eso cuánto? ¿Qué debo hacer ahora? ¿Dividirlo? ¿En cuánto? ¿En 10? En 10. ¿Cuánto me da eso? ¿Cuánto será eso? ¿O hace el truquito de los ceros? Mira, borremos un cero y borremos otro cero. ¿Cuánto te da el resultado? A ver. ¿Cuántos serán 570 dividido en uno, Martina? 570. 570. ¿Ven? Ya. Entonces, la letra M, ¿cuánto equivale? 570. Listo. Ahí está el ejercicio. Listo. Bien, Martina. Súper bien. ¿Ya? Chiquillos, chiquillas. ¿Va quedando más claro esto? Eso no. Eso tampoco. Yo sí, porque yo antes no tenía idea. ¿Qué era esto y ahora entendí? Súper. Esa es la idea. ¿Alguien tiene alguna duda, consulta, pregunta o inquietud? ¿No? ¿Nada de nada? Ya. Veamos. ¿Quién se atreve a hacer la letra E? Dígame, Álvaro. Se lo esperamos después. Bueno. Ya, Álvaro. ¿Qué debo hacer primero? ¿Qué o se salió? ¿Salió? ¿O se le salió? Sí. No sé, pero salía que se había salido. Ya, esperemos. Ya, Álvaro, va una banderina a la letra E, que se me salió. Ya, ok. Ya, ok. Permíteme. No, ya, déjame. No, Fer. Dígame. Neneta se puede hacer de las dos formas, ¿verdad? Sí. Aquí es la única ocasión que pueden usar cualquiera de las dos maneras. ¿Tío? Dígame. ¿Pregunta necesaria de hacer la tablita? Si ustedes quieren evitar eso, se puede hacer siempre y cuando ustedes conozcan los pasos que hay que hacer. Ah, ya. Ya, lo otro que podrían hacerlo es con fracciones. Porque sigue siendo lo mismo de multiplicar cruzado y dividir por el número que nos falta. ¿Ya? Ustedes elijan, pero yo con la tablita me ordeno más. Ahora, si usted cree que de otra manera es más ordenar, también puede. ¿Ok? Ya, Álvaro, dime. ¿Cuál vas a usar? Hay que hacer la tablita, que se voy a usar. ¿Ya ves? ¿Vas a usar la regla de tres? Sí. Ya, ¿qué coloco aquí? Cantidad. ¿Y en la otra? Porcentaje. Porcentaje. Me comí en la T. Ya. Ok, Álvaro, dime. En cantidad, 99. Abajo, X. Abajo la X, ya. Ahí el 100, 100%. 100%. Y abajo el 29%. 29%. Ok, ¿qué hago ahora? 99 por 29. Eso me da... 2.871. 2.871. ¿Y ahora qué hago? Divido en 100. Divido en 100. ¿Cuánto me da eso, Álvaro? 28,71. 1,71. Entonces, la X es igual a... 28,71. Listo. Súper bien, Álvaro. Excelente. Ya, ahí está con regla de tres. Con decimal. ¿Alguien se atreve a hacer? ¿No? Ya. Ya. Porque tengo ganas de... Ya, Sofía, dígame. Ok, hay que poner la tablita. Ya tenemos la tablita. Ahora vamos a la manera decimal. Ah, no, pensé que era el de abajo, tío. Bueno, haga la F. Y después le pregunto a los demás. Es que en el otro me cuesta un poco. Ya, hagamos este entonces. Ya, hay que hacer una tabla de tres. Y ahí va la cantidad y el porcentaje. Al lado va el porcentaje. Ya, y ahí abajo, del porcentaje, ahí la cantidad, va el 802. Ya, en porcentaje. En el porcentaje va el 55. ¿Arriba o abajo? A ver. A ver, 55. Ahí, arriba. No, abajo. ¿Abajo? Sí. Este es tu total. Este es tu total. Entonces, aquí va el... El 100% y abajo el 55. Exacto. Porque el 602 es mayor que el incógnito que está ahí. Exacto. Entonces, ahí va la incógnita, ¿cierto? Ahora. El 800... ¿2? El 802 hay que multiplicarlo por el... Por el 55. 45. Ok. ¿Esto cuánto me da? Da... 44.110. ¿4.000 cuánto? 44.110. Ah, 44.110. Y ahora eso hay que dividirlo en 100. Ya. ¿Cuánto me daría eso? Eh, a ver... Da... 4.400... Eh... No, 441,1. 441,1. 1. Ya. Entonces, ¿la X cuánto vale? Eh... 441,1. 441,1. Bien, Sofía. Súper. A ver, algo... Alguien me estaba preguntando algo. Déjenme revisar. Eh... La E y la F es lo mismo que D y C, solo que esta... El porcentaje primero. ¿Sí? Exacto. Solamente se cambian, chiquillos. Y... Eh... Consideren esto. Eh... Yo puedo escribirlo de estas tres maneras. Una pregunta de porcentajes. Por eso quería mostrarles estos seis ejemplos. ¿Ok? Ahora. Eh... Con decimales. Aquí yo puedo hacer lo siguiente. 29. Para transformar ese número, ese porcentaje, en una... Una fracción, decimal. Yo escribo. ¿Cuál es el porcentaje que está ahí? En este caso, la letra E. ¿Cuál es el porcentaje? ¿Cuál es el porcentaje? ¿Cuál es el porcentaje? ¿Cuál es el porcentaje de la letra E? No la cantidad, el porcentaje. No. 29, chiquillos. Ese es el porcentaje que sale ahí. Eso, lo partiremos en cien. Y el decimal que obtenemos a hacer esa división es 0,29. Siguiente paso sería 0,29 por 99. ¿Y cuánto obtenemos ahí? ¿Cuánto obtenemos ahí? ¿Cuánto obtenemos en esa multiplicación, chiquillos y chiquillas? 28,70. No me dejen hablando solo, chiquillos, que me da lata cuando no escucho a nadie que me ayude. Ya, en el otro caso, es exactamente lo mismo. Me voy a poner triste. En este caso también, 55 partido en cien. Eso, en decimal, sería 0,55. Y ahora, 0,55 lo multiplicamos por el número que nos daban aquí, que era el 802. Acabó el modo SAT. Entonces, ponemos 0,55 por 802. Y nos da lo mismo que a Sofía. 441,1. Tan, tan. ¿A qué conclusión podemos llegar? Que solamente una manera nos sirve con multiplicar el decimal. Pero el resto nos sirve la regla de 3. Chiquillos, chiquillas, ¿alguna duda, alguna consulta con esto? ¿No? No. ¿No hay ninguna duda, ninguna consulta, ninguna inquietud? No. No. Ok. Ya, chiquillos. Entonces, eso sería por el día de hoy. Cualquier cosa, cualquier duda, consulta, pregunta, me pueden escribir. Las personas que llegaron al trazado, escriban su nombre. Los que no lo han escrito. Y el resto nos estaremos viendo en la siguiente clase. Recuerden los trabajos. Y nos veremos en la siguiente clase. Que estén muy bien, chiquillos. Cuídense. Chao, profe. Chao, chao. Bye, bye. Bye, bye.